Dejadme a mi de cuentos, que esta noche no me cuadran ni mis cuentas Haciendo tientas pa' entender las rimas tontas Dejadme a mi de afrentas, soltad sobre mi tinta Que calibren mi talento, que me canten las cuarenta Tú esos tontos Tú esos tontos Tú esos tontos Estrela de Acopton, con todo el cierto de costo Acuéntate mamá, que esta noche te llego pronto Que no pienses el tonto Ay coño, no se como coño, voy a explicarte coño el cuento coño Si tengo ganas de acostarme y no voy ciego Que puedo hacer castillos con el eco, o mejor lo saco luego Prepárate camita que ya llego Que despego del suelo, que entro en cuarto hermosuelo Que el mundo es un pañuelo y amo que hablo yo primero Que ya me acuesto, déjadme solo Haceme reverencia, tranquilos coños bichas que controlo Que traigo las caras partidas y deja de decirme tonterías Y ahora dais cuenta de que mola Y que tengo un motherfucking day Con mis muchachos y mis hacheis Prepárate que aquí viene el chaval Que llega con su flow a the fucking place Y que se ve lo que hago nena porque llevo un tiempo en esto yo Y que se ve lo que hago nena porque llevo un tiempo en esto yo Me sabe la mierda las palabras de amor Y si señor, tengo el estilo del caballo ganador Ay por favor, ¿de cuánto hablamos? ¿Cuándo hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Por qué no? En bien te pone a cielo, sabes bien, admítelo Que no hay tongo, tongo, trampa Tonta, estrellos de pampa Tu latino divino tiene el estilo que te encanta Que no se esconde, que no se achanta Y que calle Ricky Martin cuando el Menda es el que canta Artificio, para llegar por vicio a cualquier beneficio Socio, que el talento es importante pa' que rinda este negocio Esto es injusto, ya que estaba más a gusto Con el busto, ya que me da más manda a fumar fuera Y que disfruto, señora no me venga con lo que es que le doy susto Te gusto o no te gusto, cual es mi precio justo Soy neto, que llevo un tiempo en esto Y que me corten los cojones pa' que ve que no protesto Que me corten los cojones pa' que ve que no protesto Que me corten los cojones pa' que ve que no protesto Y que sé bien lo que hago, nena, porque llevo un tiempo en esto Y que me corten los cojones pa' que ve que no protesto Es mi puto oficio rapear por vicio, coger beneficios, odio Que el talento es importante pa' que rinda este negocio Aquí sin gusto, te gastaba más a gusto que un arbusto Te comenta el bar, me manda a fumar fuera, que disgusto Señora, no me venga con lo que es que le doy susto Te gusto o no te gusto, cuál es mi precio justo Inepto, que llevo un tiempo en esto Y que me corte los cojones pa' que vea que no protesto Que me corte los cojones pa' que vea que no protesto, no Que me corte los cojones pa' que vea que no protesto, no Y que soy bien o que hago, nena, porque llevo un tiempo en esto, yo Y que me corte los cojones pa' que vea que no protesto, no Y que me corte los cojones pa' que vea que no protesto, no Y que me corte los cojones pa' que vea que no protesto, no Y que me corte los cojones pa' que no protesto, 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 no